a ver, Luisito que viene Robin y se enfada como venga Robin, ¿qué? se va a enfadar que gordito ¿tú dónde estabas? ¿eh? ¿dónde estabas tú? sí, tú, ha venido Luisito y todo, estás liado por ahí ¿eh? sí, ¿ahora qué? a ver, a ver, no, ahora no hay nada ven aquí, no no, en el plato tampoco está ven, ven ven mi beso a ver 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 tira para arriba mira, aquí en la avenida ahí le tienes a Luisito venga ¿qué pasaba? la urraca, ¿eh? está allí la urraca seguro, ¿no? ya la ha visto ya la ha visto sí, sí menuda ¿qué está haciendo? ¿qué hace la urraca? muy mala muy mala la urraca, ¿eh? venga, vamos a comer qué mala es de verdad bueno, ahora ahora subes y ves ¿qué te ha hecho? en el nido mira, ¿quieres ir a ver qué pasa? ¿con el nido o qué? venga, corre a ver qué pasa ¿qué pasa por ahí? mira a ver sí en el nido a ver mira a ver ¿qué pasa? ¿qué ha hecho la urraca? a ver ¿qué ha hecho la urraca? sí sí a ver vamos a comer ¿a qué unir? a ver yo estoy aquí ya he comido lo que me da miedo qué rico la comida de aquí le voy a traer más a la luz ¿vale? sí para que tú también te muevas si quieres uy dame un besito ven ¿ya te quieres ir, Robín? oye ah, que está mirando mira, mira son hojas de una planta esto no se come ya, pero es que lo va a picar esto no lo puedes no, no eso no se come, Robín no se come a ver nada, nada, nada ya te lo he enseñado espera, espera venga a ver oye, da un beso venga este estaba bien para allá sí venga, hasta luego mira la hurraca la hurraca a ver qué hace la hurraca a ver qué hace mira bien claro mira, a ver qué hace ahí, al nido vete a ver al nido mira, mira dile algo díselo ¿qué hace la hurraca? qué valiente ahí insultando tan cerca antes ha hecho lo mismo también se ha subido allá arriba ¿insultarla? no, a ver qué hacía ahora sí la está insultando es que hay un lido algo ha pasado allá arriba en los nidos porque ha tenido que mira, ahí está la hurraca a ver sí, sí a ver, Robin cuidado está la hurraca ahí mira aquí ha venido Luisito también está aquí a ver dile algo a la hurraca cuidado tú ayúdale Luisito ayúdale a eso ahí venga ayúdale qué tal y la hurraca ¿eh? ¿qué hace la hurraca? claro ya 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 te lo sabes sí 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 ¿No quieres pelillo? ¿Quieres pelo de cabra? ¿Eh? A ver, ven. Claro. ¿Todo eso te llevas? Venga, venga. Cuidadillo, ¿eh? Ven aquí, que te doy un beso. Y la cola, mira cómo tiene las plumas. Pero, ¿cómo que estás pegado tú? A ver. Voy a coger un poquito de comida de aquí. ¿Quién te has pegado tú? Ay, el de las plumas del revés. A ver, ¿qué quieres? Más baño. ¿Quieres baño, no? Me ha saltado el ojo. ¿No quieres más? Mira, mira, mira. Además, ahora ya está... No está tan fría. Uy, uy, uy. Venga, está ya la última. Y ya está, Robin. Por lo que quede aquí residual. Yo creo que ya... Sí, venga. Ya está bien. Pikachu. Pikachu. ¿Qué quieres más? ¿Sí? Sí. Venga, un poquito. Pero tú un poquito y ya está, ¿eh? Venga, ya. Venga, ya. Ahora ya. Vamos. Es que Robin ya está muy mojado. No puede salir. Si es que está muy mojado. Está flipando, Germán. A la piedra. Ah, pensaba que iba a ir al árbol que hace sol. Ahora ya. Venga, tira para la volanda. Corre. Al árbol. Ahora, ahora. Venga. Ay, qué listo. A ver. ¿Qué pasa? ¿Mi beso? A ver. No. No. a ver qué busca qué buscas por ahí ¿el pelillo? venga aquí, espera ahí ya no me esperas ahí todo eso, con cuidado hasta mañana Robin hasta mañana